El próximo viernes estará en el departamento el ministro de Industria, Energía y Minería, Ingeniero Omar Pagani. Es verdad, efectivamente vamos a tener la posibilidad de lo que resta de este mes de agosto, la presencia en el departamento de dos secretarios de Estado. El próximo día viernes en la ciudad de Bellonión el ministro de Industria, Energía y Minería, Paganini, y el próximo día 28 en el marco de lo que son las reuniones del Comité de Seguridad Rural, el señor ministro de Ganadería, Industria y Pesca, Carlos María Uriarte. Por lo tanto, en ambas oportunidades la Intendencia Departamental ha sido especialmente invitada y habrá de participar seguramente con su titular, el señor Beltrán Vázquez. Con relación a la presencia del ministro de Industria, Omar Paganini, pues sabemos que hubo reuniones importantes entre la diputada Valentina dos Santos y el ministro con relación al tema de un parque industrial en el departamento. ¿Seguió uno de los temas a abordar con él en esta presencia de Artía? Yo pienso que es una linda oportunidad para ese tema y además otro que también me consta que se ha hecho a través del senador Aní, de San José, y es el vinculado al tema de las piedras que hacen, no solamente a la cantidad sino a la calidad que sostiene el suelo de este artiguense. Por lo tanto, me parece que ambos temas, que como tú señalas muy bien, han sido propiciados y promovidos por la diputada doctora Valentina dos Santos, habrán de ser objetos sin perjuicio de otros que hacen en este caso a la zona oeste del departamento vinculado a lo que es el ALUR y todo lo que tiene que ver con la producción del lugar. Y me parece además que él viene acompañado con el señor presidente de ANCAP y me parece que ambos son bien importantes allí en la ciudad de Bellonión. No hay que olvidarse que a finales de la década del 30 precisamente, lo que hoy es la explotación de la caña de azúcar y elaboración de azúcar en la zona de Bellonión es producto de una presencia de ANCAP en el año 1939, de la que participó Alfredo Manuel Quintela y que deviene precisamente en las primeras experiencias con variedades procedentes de Tucumán, allí en la zona del arroyo Itacumbú en su confluencia con el río Uruguay. Esto es historia, pero seguramente habrá de ser una oportunidad para recordar ya que viene el ministro de Industria y precisamente el mencionado presidente de ANCAP.